Es un desgaste todos los días, tenés que estar presente. Si hubiera habido respuesta, ¿no es cierto?, tanto con seguridad como con el arreglo del barrio, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero a veces hay que ir, pelearse, estar, y bueno, a veces quedamos mal nosotros, mal vistos, porque insistimos, porque salimos en los medios, y a muchos no les gusta esto, pero lamentablemente es la única herramienta que nosotros tenemos también para que nos escuchen, para que sepan lo que se está haciendo en el barrio. Y sí, es desgastante, ¿no? Es desgastante, uno hace lo que puede y con lo que tiene en el barrio, así que... Pero bueno, es lo que nos tocó acá en el barrio y está feo, la verdad que está feo, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto se mejore. Es importante, ¿no?, que cada barrio cuente con una seccional, una comisaría, para lo que es el crecimiento de la seguridad y que los vecinos se sientan justamente seguros, pero ¿te sorprende por allí el gran avance que tuvo la seccional en el barrio Intertira Argentina y acá en el barrio San José, no? Sí, me llamó la atención, sé que están avanzando bastante rápido ellos ahí, también el centro vecinal ha cedido el Zoom o parte del Zoom para, igual que nosotros, pero bueno, yo les dije que hasta mediados de agosto íbamos a esperar con esto porque yo una vez que entregue el centro vecinal, yo ya no me meto más porque hasta ahí llego yo, ¿sí? He tratado de hacer lo mejor que pude, lo más rápido, pero bueno, esto se está demorando mucho y bueno, ojalá que esto se solucione rápido, ¿no?